Saludos a todas las personas que nos sintonizan y nos encontramos en el centro de cáncer del Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico y hoy vamos a estar discutiendo un importante tema el cual en muchas ocasiones lo escuchamos que se habla mucho en diferentes medios de comunicación al igual que los médicos y profesionales de la salud pero hoy vamos a hablar específicamente sobre ese tema y vamos a detallarlo lo mejor posible y para eso con nosotros se encuentra la doctora Adelva Torres quien es hematóloga oncóloga en primer lugar gracias por estar con nosotros muchas gracias saludos a todos muchas gracias bueno doctora para que ya las personas que nos están sintonizando sepan de qué vamos a hablar vamos a traer hoy ante la mesa el tema sobre el cáncer de pulmón un tema bastante común hablado en diferentes lugares pero en ocasiones no se detalla a fondo no se detalla específicamente esta enfermedad en primer lugar cómo se detecta esta enfermedad cuál es ese ese rasgo que las personas pueden notar en su cuerpo para detectar algún tipo de cáncer pero específicamente el cáncer de pulmón como tú bien dices cáncer de pulmón es uno de los cánceres más comunes que se ve entre hombres y mujeres y pues signos de alerta síntomas asociados a esta enfermedad que pueden presentar los pacientes es tos falta de aire dolor de pecho hemóptisis en la que significa espectral sangre pérdida de peso estos son síntomas asociados a esta enfermedad por las cuales usualmente los pacientes pues van a su médico primario doctora en este caso el historial familiar juega un papel muy importante en los pacientes tiene mucho que ver el historial familiar yo diría siempre el historial familiar es importante en el tema de cáncer incluyendo cáncer de pulmón así que sí sí juega un papel importante verdad si ya uno en su familia pues hay varios familiares que han sido diagnosticados con cáncer de pulmón definitivamente ya esto es un signo de alerta pues para esta familia de buscar atención médica ante cualquier síntoma o depende el historial de cada familia pero quiere decir también que una persona que no tenga historial familiar no necesariamente debe de dejar de preocuparse correcto definitivamente y cuando ya pues hablamos de cáncer de pulmón realmente el factor de riesgo número uno es pues fumar productos de tabaco esto específicamente pues el cigarrillo realmente el diagnóstico de cáncer de pulmón está relacionado a fumar cigarrillo hasta en un 90 por ciento así que definitivamente a pesar de que es fumar productos de tabaco como lo es el cigarrillo está asociado a múltiples malignidades definitivamente el cáncer de pulmón es el más común así que si una persona que fuma cigarrillo verdad independientemente el historial familiar de cáncer de pulmón definitivamente está en un alto riesgo de este diagnóstico y se dice como bien usted mencionó un 90 por ciento aproximadamente hasta un 90 por ciento de los cáncer de pulmón que se diagnostican es en fumadores y definitivamente en la cantidad de cigarrillos que uno fuma al día o los paquetes que uno fuma al año y por el tiempo que uno fuma aumenta el riesgo de padecerle cáncer de pulmón directamente así que es bien asociado a esto doctora sobre ese mismo punto que usted trae sobre el cigarrillo yo quiero que hablemos también sobre este tipo de personas que en ocasiones dice yo llevo tantos años fumando ya no lo voy a dejar porque si lo dejo me puede hacer más daño bueno sabemos que dejar a una persona que lleva fumando toda la vida definitivamente no es fácil dejar de fumar hay diferentes mecanismos para ayudar a los pacientes a dejar de fumar cigarrillos pero así como está relacionado fumar directamente con padecer en un futuro un cáncer de pulmón dejar de fumar igualmente disminuye el riesgo de padecer cáncer de pulmón así que no si uno verdad una persona que lleva fumando por equis cantidad de tiempo deja de fumar mientras más años pasen que dejó de fumar disminuye ese riesgo de padecerle cáncer de pulmón doctora y desde qué edad aproximadamente es que se comienza a ver este tipo de enfermedad en los seres humanos realmente el diagnóstico es más común entre las personas pues de edad un poco mayores mayores de 65 años específicamente si son fumadores pero si se puede diagnosticar hasta antes de esa edad en pacientes más jóvenes usualmente cuando se hace el diagnóstico de cáncer de pulmón en pacientes más jóvenes y de hecho no fumadores que también tenemos la población que padece de cáncer de pulmón que no tienen historial de fumar está más relacionado muchas veces a mutaciones que pues ya padecemos y tenemos y pues lo vemos en una población más joven pero si más común más de 65 años yo diría que ese es un importante punto que debemos recalcar y es que una persona no fumadora también puede ser un posible paciente de cáncer de pulmón así es muchas veces nos sorprende pero si definitivamente lo vemos lo vemos cada vez más no sé si porque lo diagnosticamos más las personas pues ya tienen más acceso a ayuda médica se preocupan más todo este tipo pues de programa de información que le ofrecemos a las personas pues ayuda a detectar el cáncer de pulmón pero si se ve y lo vemos bastante en la clínica ¿cuándo se debe de visitar un médico para evitar o detectar a tiempo este tipo de enfermedades? definitivamente como pues lo que mencioné anteriormente los síntomas de alerta como tos, dolor de pecho pérdida de peso y mucho más cuando son personas fumadoras esto ¿verdad? que fuman cigarrillos y empiezan de momento con esta tos que no se quita se siente enfermo, están perdiendo peso pues no nos podemos quedar en la casa hay que ir al médico y ver qué es lo que está pasando muchas veces pasa que el paciente sí va a su médico primario con síntomas más o menos relacionados como vamos a decir una pulmonía ¿no? con tos, productiva, fiebre, escalofríos, me siento mal vamos a decir que el médico de primera línea le ofrece tratamiento ya sea antibióticos, medicamentos de soporte pasa una, dos semanas y uno sigue con los síntomas pues ya también para el paciente es como que regrese su doctor igualmente también el médico primario así sea un paciente joven sin historial familiar de cáncer que no fuma pero hay que tener ya un poquito de malicia mientras más pasan los días y los síntomas no mejoran, uno no está bien pues entonces ya es el momento de hacer una prueba de diagnóstico vamos a decir un estudio de imagen que a lo mejor no le enviaron al principio pues dicen una persona joven, saludable, no fuma, uno no piensa en cáncer de pulmón de entrada pero sí ya en ese momento pues hay que pensarlo y definitivamente hay que hacer algún estudio de imagen el estudio de imagen que normalmente pues identificamos las lesiones en pulmón es un CT de pecho sin lugar a dudas el médico primario juega un rol protagónico en la vida de sus pacientes definitivamente porque es el primero que visitan, uno no va a oncólogo de la primera uno va a su médico primario que definitivamente tiene un rol bien bien importante y siguiendo con esto del médico primario, los médicos primarios tienen que estar ¿verdad? esto con esta pues como yo digo malicia en un paciente que es fumador que lleva muchos años fumando en que este paciente tiene un alto riesgo de padecer de cáncer de pulmón y ya ¿verdad? en la medicina, la oncología moderna hacemos pruebas de detección temprana para cáncer de pulmón se hacen pruebas de cernimiento con CT scan a los pacientes que esto así lo ameriten que son pacientes de alto riesgo ¿qué significa esto? pacientes que fumen vamos a decir 30 o más cajetillas de cigarrillo al año que estén entre las edades de 55 a 74 años aproximadamente y estos pacientes se pueden identificar y decir ok, esto es un paciente de alto riesgo lo voy a poner en detección temprana, pruebas de cernimiento se le puede hacer un CT anual para ver si se identifica alguna lesión algún nódulo de pulmón que se puede poner en vigilancia y esto ya sabemos que definitivamente disminuye la mortalidad esto ya aumenta la sobrevida en pacientes de cáncer de pulmón ¿un paciente que ya se ha detectado con cáncer de pulmón? ¿a qué se enfrenta ese paciente? porque en muchas ocasiones, doctora, hay personas que cuando le dan un diagnóstico creen que ya es el final de su vida, pero en muchas ocasiones hay esperanza ¿a qué se enfrente ese paciente una vez ya usted como médico ya lo diagnostica con cáncer de pulmón? lo primero que a mí siempre me gusta decir es cada persona es diferente, depende de la edad las diferentes condiciones que uno padezca cuando uno encuentra o el médico identifica una lesión sospechosa en el pulmón lo primero es que hay que hacer una biopsia ¿verdad? una biopsia, ya sea por radiología invasiva ya sea pues a través de una broncoscopia depende de la localización donde esté la lesión en el pulmón se hace el diagnóstico ¿verdad? de cáncer de pulmón y es importante saber que no es un solo cáncer de pulmón dentro de cáncer de pulmón hay una gama de diferentes tipos de cáncer de pulmón por lo tanto son diferentes tratamientos ¿ok? una vez uno identifica qué tipo de cáncer de pulmón es el que tiene el paciente las múltiples condiciones pues decimos en qué etapa se encuentra esta enfermedad una etapa temprana, una etapa avanzada eso va a cambiar totalmente el tratamiento vamos a decir a lo mejor una etapa temprana el paciente puede ser candidato a cirugía por ejemplo cirugía es una modalidad de tratamiento para cáncer de pulmón lo que es la radioterapia también se utiliza en cáncer de pulmón combinación de radiación con quimioterapia y monoterapia también se utiliza hay medicamentos orales hoy en día para cáncer de pulmón hay terapias dirigidas para cáncer de pulmón por esto es diferente el tratamiento para todo el mundo y unas características bien específicas que nosotros buscamos con cada tipo de cáncer de pulmón la oncología ha avanzado tanto que ya nosotros pues específicamente en cáncer de pulmón un diagnóstico que se llama adenocarcinoma de pulmón se identifican muchos biomarcadores moleculares que para los cuales hay terapias dirigidas o sea que como yo digo no se tiran balas locas al aire sino que atacamos exactamente el problema que está causando esta enfermedad y las respuestas son excelentes esto así que definitivamente no es un diagnóstico terminal muchas veces esto igual por más avanzada que esté la enfermedad nosotros si le podemos dar tratamiento al paciente además de aumentar la sobrevida definitivamente realmente ofrecemos calidad de vida con los tratamientos que nosotros le podemos ofrecer ¿Cree decir que esos pacientes que en este momento estén enfrentando esa enfermedad o que quizás en un futuro pudiesen enfrentar esta condición pueden sentirse confiados y esperanzados de que pueden encontrar un tratamiento justo y un tratamiento adecuado en su país en Puerto Rico? Definitivamente aquí yo entiendo tenemos excelentes médicos oncólogos aquí en Puerto Rico conocemos mucho de cáncer de pulmón cáncer de pulmón es de los diagnósticos que más ha avanzado en los últimos años y tenemos muchas herramientas para trabajar con este diagnóstico desde una persona joven hasta una persona de edad bien avanzada Doctora, una exhortación, algún llamado a esas personas que nos están viendo en este momento y que sea un mensaje que usted le quiera hacer llegar a esas personas que nos están sintonizando Sí, definitivamente hablando del cáncer de pulmón específicamente es bien importante dejar de fumar estos pacientes o personas que fuman toda la vida definitivamente como dije el riesgo de padecer de cáncer de pulmón es bien alto además de otros tipos de cánceres busque ayuda de su médico para parar de fumar y si presenta algún síntoma obviamente una tos que te dura semanas que estás tosiendo y sale sangre que estás perdiendo peso comiendo lo mismo todos estos son signos de alerta no se quede en su casa busque ayuda porque mientras más temprano le hacemos los diagnósticos hace toda la diferencia Le agradecemos enormemente a la doctora Adelva Torres por haber estado con nosotros por haber sacado de su tiempo para atendernos y ante todo le agradecemos también su compromiso con sus pacientes Muchas gracias Ahora continuamos con Mario Rosa quien es enfermero oncólogo y nos va a estar hablando también sobre esta enfermedad el cáncer de pulmón Bueno Mario cuéntame su experiencia trabajando con este tipo de población de pacientes oncológicos Mi experiencia en este especialmente en el centro ya son 10 años que llevo con ellos y he vivido muchas experiencias con diferentes tipos de pacientes el paciente de cáncer de pulmón es un paciente que se dedica mucho más tiempo porque pues muchas veces llega cansado llega fatigado tenemos que tratar de ayudarlo lo más posible a veces pues tenemos que hasta conectarle oxígeno durante su tratamiento porque por las dificultades respiratorias que le causa el diagnóstico tenemos una experiencia bastante ¿sabes? Fuerte Fuerte y en casos tristes en casos pues de alegría es bien es bien conmovedora Quiero que hablemos también sobre cómo ustedes como enfermeros tienen que trabajar la parte emocional de esos pacientes Muchas veces nosotros nos sentamos ¿verdad? Mientras estamos canalizando el paciente administrando el medicamento pues hablamos con ellos nos sentamos los escuchamos tanto el paciente como el familiar porque ambos se afectan en casos pues hay pacientes que aceptan su condición en otros casos pues tenemos que trabajar más con el familiar que con el paciente porque quizás el paciente lo aceptó pero el familiar no escuchan la palabra cáncer y quizás piensan que van a morir cuando es lo correcto ¿verdad? y pues trabajamos ambas partes Ustedes como enfermeros en ocasiones naturalmente forman entonces una red de apoyo emocional para atender a su población tanto emocional como pues física y mental Es un proceso bastante cuesta arriba y un proceso bastante difícil pero no deja de quitarle las ganas a ustedes para reafirmar ese compromiso con esos pacientes Eso es correcto Perfecto Mario, quiero que también hablemos sobre el rol que juegan ustedes con los médicos ¿cómo ustedes juegan ese rol protagónico y se convierten en facilitadores de los médicos? ¿son ustedes de gran ayuda para la clase médica del país en este tipo de enfermedades? Nosotros como enfermeros oncólogos usualmente pues somos la mano derecha del médico ellos orientan al paciente ellos ordenan el tratamiento nosotros lo administramos pero muchas de las veces por el paciente con quien más se sienten confianza y con quien más hables con nosotros con los enfermeros y las enfermeras y tenemos que pues saber llevarle ese mensaje al médico para que el médico sepa y conozca lo que está pasando con el paciente durante su tratamiento ¿qué satisfacción usted como enfermero siente cuando trabaja con estos pacientes? ¿qué satisfacción que sientes cuando día a día te levantas para trabajar con esta población? Para mí en lo personal pues es bien satisfactorio que el paciente termine su tratamiento toque la campana celebre con los familiares y las enfermeras en el cánter porque todos pues usualmente nos reunimos y tocamos la campana juntos lloramos reímos porque es una forma que pues de celebración que ya estamos acostumbrados y eso es algo que nos causa a nosotros bastante emociones ¿verdad? y es muy satisfactorio para nosotros En este caso basado en esas experiencias ¿cómo ha sido su evolución como enfermero su evolución como profesional de la salud? Bueno en mi caso pues yo comencé mi carrera ¿verdad? jamás pensé ser enfermero y mucho menos oncólogo empecé como pues por un chiste como enfermero práctico eventualmente fui estudiando la sociedad del bachillerato hasta que llegué al auxilio mutuo a un área de oncología que desconocía por completo y tuve que irme a certificarme como enfermero ¿verdad? este oncólogo para poder ejercer y poder llevarle el mensaje ¿verdad? que el paciente necesita de médico a paciente y eso pues me ha ido desarrollando ¿verdad? dentro de la institución dentro del centro como enfermero oncólogo y en verdad que ha sido un reto para mí en verdad que sí en este caso ustedes como enfermeros juegan también un rol muy importante a nivel de la calidad de vida del paciente no es tan solo tratar el tratamiento valga la redundancia sino también trabajar con el paciente en el sentido de aclarar dudas porque estos pacientes cuando llegan a la clínica llegan con un sinnúmero de interrogantes las cuales en muchas ocasiones son aclaradas por sus debidos médicos pero en este caso ustedes como enfermeros están más cerca de esos pacientes y los pacientes en ocasiones tienden a hacerle muchas interrogantes ¿le ha pasado? en todo momento inicialmente pues el paciente llega donde el médico ¿verdad? evaluado por el médico nosotros una vez el médico lo evalúa y hace la orden del tratamiento pues el enfermero o el enfermero ¿verdad? que esté coordinando los tratamientos pues tiene el deber de orientar al paciente de educar al paciente es tanta la información al momento que el paciente muchas veces pues se bloquea y la enfermera en la ría de infusión cuando va a administrar el tratamiento el paciente nuevamente le hace las mismas preguntas o hasta otras preguntas ¿verdad? que no tenía en mente en el momento de la orientación y en todo momento pues estamos orientando y educando al paciente respecto a los tratamientos Quiero que me hables sobre el reto de ustedes como profesionales de la salud que enfrentan a nivel emocional trabajando con esta población Es un reto bastante grande no verdad porque tengamos nombre y apellido pues enfermero oncólogo enfermero oncólogo significa que sabemos llevarle el mensaje al paciente o tratarle al paciente muchas veces tenemos que tener vocación para hablar con estos pacientes y con cualquier otro paciente pero el paciente de cáncer obviamente un poco más delicado y pues no porque diga que enfermero oncólogo tener un diploma como certificado significa que pues ya lo soy pero tenemos que tener ese sentimiento hacia el paciente hacia el familiar tenemos que saber educar al paciente y que el paciente se sienta satisfecho y se sienta confiado bajo su tratamiento Ante todo eso es bien importante que el paciente se sienta a gusto y se sienta seguro con ustedes que son las personas quienes día a día están al lado del paciente Correcto En ese sentido los cuidados de ustedes son de suma importancia para los pacientes Mario le agradecemos enormemente el que haya estado con nosotros el que nos haya contado sus experiencias y le deseamos mucho éxito en su labor como enfermero en su trabajo el cual sabemos que lo desempeña día a día con mucho amor y ante todo con mucha vocación Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Para la revista de mi cine y salud pública de Puerto Rico les informo Kelvin Meléndez Conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias!